Afortunadamente sin consuelo amanece una vez más la comunidad de Uvalde en Texas donde ya realizan los primeros servicios fúnebres de estas 21 víctimas de la masacre. El dolor se une al desconcierto tras la revelación de llamadas al 911 de niños que claman ayuda al enfrentarse a la muerte en un salón de clases. Escuchemos. En ese momento el jefe de la policía creía que se trataba de un sujeto atrincherado, más no un tirador activo. Los padres, entre su inmenso dolor, exigen también respuestas. Y en vivo desde Uvalde, Juan Carlos González tiene los nuevos detalles. Juan Carlos, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, Sasha? Muy buenos días. Bueno, pues se trata de una semana bastante difícil para la gente aquí de Uvalde, Texas, ya que como lo mencionabas, pues ya han comenzado los servicios fúnebres de estas 19 personas, 19 niños, más las dos maestras, más el esposo de una de las maestras que también desgraciadamente pues perdió la vida. Bueno, y esto mientras siguen surgiendo los detalles, fíjense que hay esta llamada justamente de parte de una de las niñas que estaba allí en el salón donde estaba este sujeto que les hizo tanto daño que les arrebató la vida. Vamos a escuchar la llamada que se hizo, que esta niña hizo al número de emergencia 911. ¿Y qué es lo que decía la operadora que contestó? Escuchemos. Obviamente que simplemente escucharla, bueno, pues es algo escalofriante. Ahora, también el presidente Joe Biden ya está haciendo referencia más, cada vez más a esta cuestión de las armas. Él se pregunta, él dice, ¿por qué es tan fácil obtener en los Estados Unidos armas que causan tanto daño como el que hizo en esta ocasión? Vamos a escuchar lo que dijo el primer mandatario Joe Biden. Bueno, por cierto que ya un grupo de legisladores bipartidistas, es decir, demócratas y republicanos, ya están hablando para tratar, para ver si hay una posibilidad, pues, de reformar las leyes sobre el control de armas. Por ejemplo, ampliar la revisión de antecedentes y lo que se llama Red Flag Warning, que es decir, cuando la persona, pues, representa un peligro para sí misma o también para la sociedad. Algo que no se ha podido hacer durante muchísimos años. También les quiero hablar de lo que está sucediendo aquí. Bueno, hay que recordar, Pete Arredondo, él es el jefe de la policía escolar del distrito aquí de Ubalde. Él iba a prestar juramento el día de hoy como miembro del Consejo Municipal, ya que ganó en estas elecciones. Sin embargo, eso no será posible. El alcalde de aquí de Ubalde dijo que por ahora Arredondo no prestará juramento como nuevo miembro del Consejo Municipal. Y, pues, todo esto se debe a la controversia, ya que él supuestamente fue quien dio la orden de que los policías no entraran, ya que, según él, creía que el hombre estaba atrincherado y que no se trataba de un tirador activo, entre comillas. Así están las cosas, Sacha, por acá en la ciudad de Ubalde, Texas. Juan Carlos, en medio de esta frustración, esta impotencia e inmenso dolor de los padres, vemos cómo la comunidad se ha unido precisamente a ayudar a los familiares de las víctimas de este crimen. Y cuéntanos, ¿cuál es la ayuda que le brindan a los cuatro hijos que deja huérfanos la maestra Irma García? Así es. Bueno, fíjense, hay que recordar rápidamente que la maestra Irma García falleció en este tiroteo. A los dos días, su esposo Joe García falleció de un infarto, en lo que se le llama como el síndrome del corazón roto. Una prima de ellos, una prima de la pareja, estableció una cuenta de GoFundMeet con el objetivo de recaudar 10 mil dólares para los cuatro niños de esta pareja. Pero esta cifra se ha aumentado increíblemente, ya que hasta las últimas horas se llevaban recaudados ya 2.7 millones de dólares para estos cuatro niños que quedaron obviamente sin sus padres y todo a causa de esta tragedia, de esta balacera ocurrida hace justamente una semana aquí en la pequeña localidad de Ubalde, Texas. ¿Sasha? Claro, no hay dinero que pueda devolverles a sus padres, pero quizá pueda mitigar un poco todos los obstáculos que enfrentarán en términos financieros en los próximos meses. Juan Carlos González, gracias por brindarnos estos detalles en vivo desde Ubalde, en Texas. Gracias. 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 Gracias.